La ley universal de las consecuencias imprevistas operando en el caso Tecachi y Yailin. ¿Quién diría que a raíz de este asunto veríamos a Fefita la Grande entrarle y barrer el piso nada más y nada menos que con Jenny Berenice? ¿Y por qué? Bueno, pues porque según Fefita, Jenny le dio un tratamiento a Tecachi como de que él fuese un capo, etc. No, lo interesante para mí es que es evidente que Fefita no conoce el bagaje, no conoce como la trayectoria de Tecachi, como que no se metió en Wikipedia y leyó quién era Tecachi antes de ser una gran figura del mundo del ocio y el entretenimiento. Pero en todo caso lo que quiera es que tenemos a una gloria del arte que ha arremetido contra una figura pública muy bien valorada como es Jenny Berenice y que difunde una crítica que muchos abogados le han hecho a ella pero que los jueces no se han dignado o no se han atrevido a y es precisamente el afán de vitrineo, el afán de aparataje en todo lo que hace Jenny. Sí, pero vean acá, Fefita ya no recibe la pensión porque puede que... Sí, se lo aumentaron y se lo aumentaron, ¿me acuerdas qué? ¿A Binader la aumentó? ¿La aumentó a Binader? Sí, la aumentaron, sí, la aumentaron, sí. Porque yo no sé si Fefita sabe que lo que más celebra este gobierno y el logro que ellos más zarandean y con el que más va y lucen es básicamente la independencia del Ministerio Público. Entonces, cuando ella le da durísimo a eso, le está dando durísimo al gobierno. No, pero si son independientes, dirá ella, si le doy al Ministerio, no tiene nada que ver con el gobierno. No, 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 pero tú sabes que es un golpe al gobierno. Es un golpe al gobierno y yo creo que Fefita ahí se pasó. Y realmente, Fefita, mira, lamentablemente, yo no estoy de acuerdo mucho con estos temas de cómo se maneja el Ministerio Público, pero el señor Tecache es un delincuente con pedigrí. O sea, ahí no hay ningún tipo... Pero díganme una cosa, díganme una cosa, porque esta declaración de Fefita, la grande, que le queda muy bien eso, por cierto, me gusta mucho eso, viene, viene, si no, por eso digo, la grande, no, 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 olvídate, yo, yo sé, pero viene, viene a propósito de que, de que mandaron muchos efectivos de la policía, a varios, a varios, a muchos, para arrestar a Tecache en Samaná. ¿Y cuál es la cantidad de efectivos que hay que enviar? Entonces, mi pregunta es la siguiente, si ustedes saben, si realmente esa orden de que fueran tantos elementos de la policía vino de Jenny Berenice, ¿fue directamente Jenny Berenice la que dijo, manden a 40 policías? Yo lo dudo, yo lo dudo, porque la declaración fue para Jenny Berenice. En el Ministerio Público, no, no pasa nada, no se cae una hoja en el patio del Ministerio Público sin el consentimiento de Jenny Berenice. Y me hacía una figura pública. Yo pensé que era de Melagroja, ¿no? No, esa es la Procuraduría. Yo creo que Fefita no vio ese video porque había más gente dominicana apoyando a Tecache que los propios policías, güey. En todo caso, Fefita tenía que criticar, tenía que criticar a la sociedad dominicana que estaba defendiendo y apoyando y abuchando en buen sentido a Tecache porque salió Ronaldo de ahí. Pero quizás sin ese aparataje. Sin ese aparataje. Edwin, pues entonces cambió la letra de la canción. ¿Cuál? Sería algo así como, ay Jenny, cuando hable de Tecache, trátelo de usted porque delante de la gente vamos a hablar inglés. Vamos a hablar inglés, exactamente. Tú sabes que hay un comentario, leyendo los comentarios sobre esta declaración de Fefita y dice una persona de que hay que prestar atención a este comentario de Fefita porque estamos hablando de una persona que vio cuando estaban buscando a Jesús. Fefita es grande porque aguanta tanto insulto de parte de ustedes. No, eso no es insulto. Eso es, oye, una broma. Ella misma se lo tripea. Una broma de esa, es un insulto para una grande. Ella misma se lo tripea eso, güey. Pero en defensa de Fefita tenemos que estar claros que Fefita pertenece a otra generación donde este tipo de delitos no eran vistos por las propias sociedades como algo tan grave. ¿Cuál delito? El de un hombre celoso que fue, dale un par de pecosal, que él creía que estaba con su esposa. En su época, en su época, dije, ay qué lindo, me quiere. Sí, pues imagínate si en el jardín de Ledenca ahí mató a Abel y ya lo vio bien. Ay, qué lindo, me quiere. Es decir, o sea, que hay que entenderla en ese sentido y está defendiendo su clase porque ella dice, pero él es un artista. O sea, defendiendo ella su clase, no es un artista. Porque le dio un par de pecosal, tipo que él cree que está con su esposa, mira cómo lo persiguen, como si fuese Al Capone. Ella dijo eso. Es lo que estoy interpretando. Bueno, pero ella mencionó ahí a un personaje que hizo... Oye, está dando en el clavo. Está dando en el clavo. Es que estos tigres sí es que se manejan, tienen unos equitos grandes. ¿Eh? Mientras más bulto hacen, mientras más dicen que... Como dice Don Chesina, mientras más guillao de gante. Mientras más guillao de gante el mejor. Ahí es que tú puedes ver lo difícil que es ser tú, tener personalidad. Porque ese tipo de personas que se presta para hacer como la amplificación del estado de ánimo de otro, es el tipo de persona... ¿Tú te refieres a los lambones? Lo que cooperaron con el tema aquel de los golpes. Los lambones. Entonces, ahí tú puedes ver que lo más difícil en la vida es lo que se supone que tiene que ser lo más fácil, que simplemente ser tú. No, pero ya, a estas alturas de este capitalismo absurdo y aberrante, ser eso ya no es negocio. Pero vamos a ver, tú, Anéodis... Ser eso ya no es negocio, es que ya no es negocio. Ser tú no es negocio. Ya tú tienes que copiar a los estereotipos, a los arquetipos, para que tú seas negocio, para tú poder vender. Estoy de acuerdo. ¿Ya tú no puedes? No, no, no. Ya no puedes, güey. Salvaje y aberrante. Ese es un tema muy filosófico para lo que estamos hablando ahora, pero... No, pero escucha el comentario de Anéodis. No fue filosófico el comentario de Anéodis. Sí, pero me voy por el otro lado. Por eso fue que le estoy diciendo eso. Fue buen arranque, tiene que reconocerlo. Me voy por el otro lado, por los lambones que... Sí, mazónico, ¿tú no vas a decir que fue buen arranque? Vamos, que de estos temas no se pueden tratar aquí. Me voy por el lado de los lambones que estuvieron dispuestos a darle golpes... Pero vámonos mejor por la exageración de elementos que mandaron a capturar a un tipo que mide 1,60, es una cosita así, y que no viene con un ejército, güey. ¿Y cuál es la cantidad de hombres que hay que enviar? Yo te lo justifico si hubiera sido otra vez aquel empresario de sustancias ilícitas que hizo todo lo que hizo en este país durante muchos años. Puede ser porque es un tipo con una mayor, digamos, sentido de la violencia, pudo haber estado armado, tenía quizá un ejército cuidándolo porque sabía que se dedica a eso. Pero Tekashi, un escuinclito ahí de mundo 60, una cosita así que un policía cualquiera lo puede someter, y mandar a 20 o a 40, eso es una exageración. Eso es para algo y por algo. ¿Cuántos efectivos tú entiendes que es la cantidad correcta? No, no sé, no soy experto en eso, pero me parece que la exageración de tantos elementos de la policía para poder capturar a un solo tipo... Te parece una exageración porque no eres experto en el tema. Ahora, si envían uno solo y se complica, ¿qué va a hacer ese policiado a dar un tiro? ¿Qué va a hacer dar un tiro? Tekashi no andaba con metralletas, no andaba con 20 tigres armados para mandar a 40, era solo un tipo. ¿Con cuánta gente llegó a darle la paliza a los productores? Cinco, lo que se ve en el video era cinco. Entonces, ¿el podría estar con cinco? Por lo menos con cinco. Bueno, manda a 10 elementos armados. ¿Suficiente? ¿Por qué 40? Porque si se complica, le dé un tiro a alguien. Suad, helicóptero, no, faltó el helicóptero del Suad allá arriba ahí iluminando ahí. No está mal. Para cumplir cinco del que tú siempre has estado hablando, porque eso fue un circo también del Ministerio Público, o sea, llante de todo lo que está diciendo de Luis Abinadé, del Ministerio Público, toda esa mierda. A Neudis. Y al dominicano le gusta eso además. Tú no te has encontrado una situación similar a la de Tecachi. ¿Pero en qué sentido? Nunca se está tirado a los Suad porque le ha visto una galleta a alguien. Ah, no por eso. En el sentido de que un amigo tuyo te confiesa de que su mujer está siendo infiel con alguien y que acompáñame a darle un merecido a ese pana. ¿Nunca te ha pasado eso? No, pero en dado caso, esa no es la solución. O sea, sí imagino que tiene que ser... Pero te estoy preguntando en serio. Nunca te ha pasado eso. Hasta ahora no. Y además yo creo incapaz en a Neudis decir... Lo de ser más caro aquí. Lo de ser más caro. No, no, no. A Neudis no es de... Digo, lo de Neudis no es de violencia. Yo no... Hay que mantener al mito. Hay que mantenerlo. Pero yo no creo. Él puede decir, yo no quiero hablar de eso, pero no decir, no, no me ha pasado. Quizá a Neudis yo lo puedo ver en una actitud de violencia. Contra la violencia e imaginación. Sí, atentando o algo contra su hija. Pero contra una mujer, contra un par de tetas, a Neudis voltea a ver a otra y dirige su energía ahí. Ahora que tú tocas el tema, el asunto aquí en este tipo de cosas... Doble moral se llama eso. Criticando... El asunto aquí es básicamente que a nosotros nos es muy difícil comprender dos cosas como seres humanos. Y puede aplicar, obviamente, para las féminas. Y es el tema de que es estúpido sufrir porque tú no puedes sufrir por algo que otros disfrutó. Punto uno. Y punto número dos. Está el tema de que, sencillamente, la gente se aferra a una felicidad que ya no existe. Ignorando, ignorando que inmediatamente tú te deshaces de eso, simplemente comienza la oportunidad de tú sí tener eso que tú perdiste. Y lo más importante es todo eso. Es el asunto del cambio, de la intranquilidad y el desasosiego por la tranquilidad. Eso no tiene precio, señores. O sea, eso no tiene precio. No, y quizá hay una máxima que quizá en República Dominicana no la ha explorado el señor... ¿Cómo se llama? De Cachi. Detrás de cada mujer que está buena, como es un amigo mío, ¿tú lo conoces? Hay un hombre harto de... Pero háblame de eso, güey. Yo no quiero ir de la quinta pata. A ver, dime de eso. Háblame de eso. Tenemos, tenemos... Tengo que lo diga. ¿Cómo fue que caímos de Cachi y Fefita la Grande a Neudi Santos? Porque a Neudi criticó a los lambones que andaban con Cachi, que fueron a darle golpe al presunto amante de la esposa de su amigo. Él criticó eso. Entonces yo le pregunté, ¿te has... Tú has estado en una posición donde un amigo tuyo, a Neudi Santos... El que lo calificó de lambones fue... Un amigo tuyo te ha dicho, mi mujer me está haciendo infiel con alguien. Acompáñame, que quiero darle golpes de tigre. Él dijo que no. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? Lo que pasa es muy simple. ¿Tú lo has hecho, sí o no, güey? No, te dije que no. Pero lo que pasa es muy simple. Nadie, pero escucha, es muy simple. Nadie puede poner en ti lo que tú no tienes. O sea, así como él dice eso, si vamos a hablar de mí, de mí han dicho que yo consumo drogas. Y todo el que está aquí sabe muy bien cuál es mi régimen de vida. De mí han dicho que soy gay, por no decir lo malo, lo otro, ¿no? Ya ustedes saben perfectamente que soy así. Un gran marisco. Bueno, yo tengo mis dudas. Ahí, ahí... ¿Qué más han dicho de mí? ¿Qué más? Ah, bueno, que soy un tipo... Y esta vaina aquí. Que soy un tipo odioso. Odioso, ¿no? Y que soy un tipo soberbio. Pero simplemente confunden mi seguridad. No, de soberbio sí es verdad. Espérate. Lo tiro para adelante, lo tiro para adelante. Confunden mi seguridad. No, lo tiro para adelante, ya. Escucha esto. No, es una frecura tuya. Ya está bueno, ya está bueno. Confunden mi seguridad con soberbia. O con arrogancia. O con arrogancia. Lo más común es ver gente insegura. Entonces, como lo más común es ver gente insegura, cuando el inseguro ve a un seguro, como no sabe lo que es la seguridad, lo confunde con la soberbia. Con arrogancia. ¿Cuál es la moraleja? Que a la edad que yo tengo, 42 años, Un tochito. Lo último que tú tienes que tener es dudas. Nosotros somos la quinta pata. Aneu y Santos, Delio Medina, Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comenta y compártelo. Gracias. Gracias.